Un reencuentro de película cómica. Esta pareja de jóvenes se la pegaron fuerte en el momento que se volvían a abrazar después de mucho tiempo sin verse. El video mega viral fue grabado en el aeropuerto de la Ciudad de México e increíblemente la chica del golpazo está bien. ¿Quién grabó el video? La hermana de la víctima. Pocos códigos, ¿no? Pero gracias. Hola, para todos los que están preguntando qué le pasó a mi hermana. Es broma, no pasó nada. Mi hermana está bien. Tiene todos sus dientes como programa. Bienvenidos a un nuevo flashchat. Cristina Kirchner no irá a juicio oral por la causa del memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 8, al entender que no fue delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. Además de la vicepresidenta, quedaron absueltos el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli y el piquetero Luis de Lía, entre otros funcionarios. El juez que investiga el presunto espionaje a familiares de Lara San Juan, fijó una nueva fecha de indagatoria para Mauricio Macri. El magistrado postergó la indagatoria del expresidente para el 20 de octubre, porque el titular del PRO está de viaje fuera del país. En un acto, Alberto Fernández ironizó sobre el viaje del ex titular del PRO. Pero yo miraba días atrás una foto donde sonrientes estaban allá en Miami, en un restaurante muy caro de Miami. El presidente que se fue y el que fue su ministro de economía. Mientras ellos brindaban en Miami y sonreían, yo sigo peleando todos los días con el Fondo Monetario, porque el año que viene me dejaron la obligación de pagar 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento. En clave electoral, el gobierno anunció que duplicará a partir de octubre los montos de las asignaciones familiares por hijo. La medida beneficia a más de 2 millones de personas y cubrirá a 3 millones de niños o adolescentes. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que habrá que aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, probablemente antes del otoño del año que viene. Es que cuando logremos tener un grado de vacunación significativa, incluso para el otoño próximo, tal vez antes del otoño podamos hacer una dosis de refuerzo. Cuando estemos con la gente vacunada, incluso con una dosis de refuerzo de la vacunación, probablemente este virus ya entre en un formato más de lo que se llama técnicamente endémico. Es decir, que ya no haga picos de muchos casos, sino que se transforme en un virus que circule por la comunidad habitualmente, sobre todo circulando por la gente, por los más jóvenes que van naciendo y creciendo, que aún no están vacunados, pero ya con una significancia clínica muy inferior o de bajo impacto. Es muy probable que eso es lo que ocurra. Este jueves, el Ministerio de Salud informó que murieron 37 personas y 1.086 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. En total son 115.416 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.264.305 los contagiados desde el inicio de la pandemia.